El lavado de manos para un chef profesional es una práctica fundamental que garantiza la seguridad alimentaria y la higiene en la cocina. Aquí tienes una guía sabia para el lavado de manos de un chef. Preparación mental. Antes de comenzar, mentalízate sobre la importancia de la higiene en la cocina y el impacto que tiene en la salud de tus clientes. Retira las joyas y accesorios. Antes de empezar, asegúrate de quitarte cualquier tipo de joya o accesorio que pueda obstaculizar el proceso de lavado. Humedece tus manos con agua caliente. El agua caliente ayuda a abrir los poros de la piel y a eliminar la suciedad y los gérmenes de manera más efectiva. Aplica suficiente jabón. Utiliza suficiente jabón para cubrir todas las superficies de tus manos, incluyendo el dorso, las palmas, entre los dedos y debajo de las uñas. Frótate las manos durante al menos 20 segundos. Cántate el cumpleaños feliz dos veces para asegurarte de que estás lavando tus manos el tiempo suficiente para eliminar los gérmenes. Presta atención a las áreas clave. Asegúrate de frotar bien áreas como las puntas de los dedos, los pulgares, las muñecas y las áreas entre los dedos donde los gérmenes tienden a acumularse. Enjuaga con agua caliente abundante. Asegúrate de eliminar completamente el jabón de tus manos con agua caliente. Sécate las manos con una toalla limpia o desechable. Utiliza una toalla de papel limpia o una toalla de tela exclusiva para las manos, evitando compartir toallas con otros para mantener la higiene. Cierra el grifo con la toalla. Si es posible, utiliza la misma toalla con la que te secaste las manos para cerrar el grifo y evitar volver a contaminar tus manos. Revise sus manos. Después del lavado, tómese un momento para asegurarse de que sus manos estén completamente limpias y sin residuos de comida, suciedad o jabón. Repita el proceso según sea necesario. Durante el trabajo en la cocina, es importante lavarse las manos con regularidad, especialmente después de manipular alimentos crudos, ir al baño, tocar superficies sucias o estornudar. Mantén una mentalidad de seguridad alimentaria. Recuerda que el lavado de manos es una práctica esencial para garantizar la seguridad de los alimentos que preparas y para proteger la salud de tus comensales. Gracias por ver el video.